Todas nuestras tardes son Bajo estrellas escondidas Luces que en mi corazón Renda mi nombre, se te lo susurran Arranca de todo mi piel que es tan tuya Que arda mi cuerpo si no estás conmigo, amor Olvídame tú que yo no puedo No voy a entender la luz Cuando el sol derramó sobre nosotros Esa luz que se apagó y que se pegó Inadvido golpea con fuerza lo tuyo y lo mío No voy a entender la luz que se apagó y lo sufrir No voy a entender la luz que se apagó y lo sufrir